Amiguitos de panadería paso a paso, la receta de hoy de este riquísimo cheese cake, una super delicia, vamos a ver el paso a paso por favor Cheese cake, pero con caramelo como que si fuéramos a hacer un flan, ok, tiene que salir el cheese cake limpiecito de aquí Si se va a pegar un poquito y tenemos que despegarlo, pero cuando lo volteemos va a quedar como que si fuera el flan napolitano, pero va a ser cheese cake, ok Vamos entonces a hacer primero el caramelo, aquí tengo mire, tres cuartos de taza de azúcar o ya sea 170 gramos o ya sea 6 onzas Esto lo vamos a agregar aquí, no le vamos a poner agua, claro le podemos poner un poquito de agua, pero yo siempre hago mi caramelo sin agua, ok Entonces vamos a hacer el caramelo aquí y ahorita lo vamos a agregar aquí en este molde, este molde es un número 8, bajito mire, ok Vamos entonces a la lumbre y ahorita les pongo el caramelo Ok amiguitos miren, ahí está, entonces aquí solo venimos y lo agregamos así, hasta con espumita miren Ok, aquí solo lo agregamos Y ahí queda, excelente Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí unos minutos que se enfríe bien Ok Ya que se enfríe Excelente, miren Bien bonito, bueno vamos a dejarlo ahí que se enfríe entonces Y aquí tenemos lo que son dos barritas de estas de queso, cada barrita es de 225 gramos, en total son 450 gramos o ya sea una libra Tenemos una lata de leche condensada que son 390 mililitros de leche condensada Y tenemos vainilla al gusto y tenemos 3 huevitos, eso es todo Bueno entonces vamos aquí Vamos a agregar los huevos Vamos a agregar aquí los quesitos Le ponemos bastante quesito para que quede bien espeso Ok Ok, vamos a agregarle aquí la condensada Si ustedes quieren ponerle más dulcito, es al gusto de ustedes Ok Ahí está Aquí ustedes le pueden agregar sabores del que gusten Fresa, limón, naranja, lo que a ustedes les guste Ok, vamos a agregarle acá Ahí se va a ver la mitad Bueno entonces Aquí le vamos a dar Adelante chato, clarísimo Vamos a ver la mitad Ok amiguitos Ahí quedó excelente Ahí está Entonces ahora que es lo que vamos a hacer acá Con el molde Está un poquito calientito todavía Aquí ya no pero está calentito el molde Entonces porque le quiero poner un poquito de manteca vegetal Pero que se enfríe y luego regresamos ya para ponerse Ok unos 5 minutos se enfríe más Ok amiguitos Si ya está frío Le ponemos manteca Porque si se lo ponemos tibio Pues se va a caer verdad Entonces ya que está bien untadito así Así miren Todo preguntadito de manteca vegetal Ok Entonces ya aquí Venimos y agarramos Así miren Excelente Y como aquí ya está Como aquí está este Bien alto el molde Entonces vamos a aprovechar A taparlo Y tenemos aquí nuestra charolita Donde lo vamos a hornear A baño maría Pero aquí tenemos ya nuestro papel aluminio Para taparlo De esta manera Ya que él no va a subir mucho Tal vez va a llegar a la altura del aluminio Entonces Entonces Y vamos a ponerle su agüita Y vamos a ponerle su agüita Ok El agua es para que el azúcar No se vaya a quemar Ok Y lo vamos a cocinar a baño maría Y a cuánto A 150 A 150 Grados centígrados Cientos 170 grados centígrados Por unos Una hora Una hora o diez minutos Una hora diez minutos Ok Sale pues Ok Ok amiguitos Está súper caliente Ok Se llevó Una hora Veinte minutos Ahí está Miren Ok Vamos a dejar Que se enfríe Se va a bajar un poquito Porque Tiene que ser así Porque ahí está Ahí está Está esponjado Ya cuando Se enfríe Se va a bajar Lo voy a meter al refrigerador Ahí lo voy a dejar Bueno Es más Ya no le voy a poner esto Lo voy a dejar ahí Unas Unas tres Cuatro horas Y ya Lo vemos como queda Excelente Cuando lo desmoldemos Ok Sele pues Ok amiguitos Miren Así nos quedó Ya está frito Ok Bueno Aquí vamos a moverlo Tiene bastante jarabe Este jarabe Va a caer Bastante Ok Así Vamos a Quitarle un poquito Un poquitito Para que No se nos va a tirar Del plato Ok 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 Entonces vamos a Ponerlo acá Y así Ahí está Miren Hasta se pegó Un pedacito ahí Ahí está Ok Este pedacito fue el que se Se pegó ahí Se los muestro Real Y como es No Con Con mentira Ok Miren Así nos quedó Una delicia Miren Bárbaro Súper Delicioso Bien Riquísimo Muchas gracias Amiguitos Ahí está Miren Bien Súper Riquísimo Gracias amigos Que la paz de Jesús Estén en sus corazones Gracias por ver mis videos Muchas gracias Dios les bendiga Amiguitos